Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Duro varapalo para Ana Obregón, 66 años. El juzgado de instrucción número 3 de Barcelona ha admitido a trámite la querella que le interpuso Antonia Delate, 62, después de que la bióloga la acusase en redes sociales de haber falsificado su denuncia a Alessandro Lecchio, 61, por malos tratos cuando estaban casados. Así, la actriz podría ser condenada por un presunto delito de calumnias. Según ha informado Vanitatis, la jueza considera que hay indicios suficientes para investigar los supuestos hechos delictivos de los que la italiana acusa a Ana Obregón, quien tendrá que declarar en calidad de investigada. La declaración se llevará a cabo de forma telemática y tendrá lugar en las próximas semanas. En un principio estaba prevista para febrero, pero ha sido aplazada por causas ajenas al juzgado. Antonia Delate presentó la querella el pasado verano después de que la actriz defendiera públicamente a su ex marido, Alessandro Lecchio, de las acusaciones que la italiana hizo en su contra. Coincidiendo con el estreno de la docu-serie de Rocío Carrasco, 44, con quien el colaborador del programa de Ana Rosa se mostró bastante crítico desde el primer momento, la ex modelo decidió mostrar su apoyo a la hija de Rocío Jurado y cargar contra su ex marido, publicando en sus redes sociales la denuncia por malos tratos que le interpuso en 1991, asegurando que la justicia le había dado la razón. A raíz de aquella publicación, Ana Obregón no dudó en salir en defensa de Alessandro Lecchio, acusando a Antonia Delate, a través de Instagram, de haber falsificado la denuncia. Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica, que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor, publicaba entonces la actriz. Antonia Delate no tardó en contestar y anunció una demanda en contra de Ana Obregón por calumnias. Ahora, dicha querella ha sido admitida a trámite y la actriz tendrá que declarar en las próximas semanas. La bióloga, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto, se enfrenta a una posible pena de prisión que va de 6 meses a 2 años, o una multa de 12 a 24 meses. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.